porque quiero que se vean doraditos entonces mi mami entra calentado de ayer y le puse otra amargada pues como no voy a estar todo el día, va a aprovechar ¿Ladies? ¿Legaditas que están en otras casas? ¿Cómo cambias? Por una manita de gato Ay, manita, parecen chivas con ese chicle Es una cabaña ¿Por qué tú me miras? Buenos días, ¿cómo están todos por allá? Es el día martes Ni te cases, ni te embarques, Rita Rita cochina Aquí estoy con mi Rita Me estoy arreglando porque voy a dejar a los niños a la escuela Los estoy arreglando a ellos Y voy a trabajar porque, ya saben, ayer no trabajé, me sentí de la chi De la chispada Ahora sí voy a ir este día Me toca Me estoy haciendo mi café, ya me lo hice Estoy haciendo un pan tostado con peanut butter Y le echo miel Y esta es la crema de cacahuate que uso Nada en especial No dieta, no hay nada de eso Solamente crema de cacahuate ¿Y dónde está la miel? No, creo que la puse acá Y Rita amaneció ahora colgada de mí Se quiso luego trepar Porque como no voy a estar todo el día Va a aprovechar Mira aquí sí, mi Rita Mi Rita pindeja Mi Rita pindeja Este Pues voy a ir a trabajar Y voy a estar todo el día metida ahí Entonces No voy a hacer nada interesante Solamente más que el trabajo Pero como quiera Las quiero saludar Y cuando salga Volverlas a saludar Echarles una platicada Ay Dios mío Ya saben ustedes la rutina La rutina de aquí Queríamos norte Ándale Chingate Querías norte Este Puede ser mis panes tostaditos Son dos panes tostados Y le voy a Voy a traer la cuchara Le voy a echar nada más bien poquita porque Este Mucho tampoco no me gusta Así está bien Y nada más a este Le voy a poner poquita Miel Poquita Poquita Nada más para que no digan Ahí está bien Y Los pongo como sándwich Y este va a ser mi desayuno El día de hoy Nada nutritivo Nada nutritivo Así que No estamos a dieta Recuerden eso chicas No estamos a dieta Pero tratar de comer saludable Si se vale Y revolverle cochinadas Ya dejamos a Wayne Y ahora vamos a dejar a Shelby Y al último a Emily Hola Emily Tan chula que te ves Hija te pareces a Selena Y los dinos Bidi bidi bambam Ok ¿Quieres decir unas cosas? ¿Quieres agarrar la cámara? ¿No tienes ganas? ¿No quieres hacer show gratis? Ay Emily Later ¿Later? Te voy a pegar la locura later No quieres hacer show de la mañana Ese que es la tarde La monkey Tiene flojera la monkey Y Shelby Tiene pegada esa cosa ¿Qué? ¿No quieres decir hi? No ¿No? Otra amargada Chingado Pura pinche amargada Tengo aquí Nadie quiere decir hi Nada más yo Yo soy la mera mera Está bien nublado Creo que va a llover Ahora sí nos va a caer la lluvia Lo que se cree una quinceañera Bye Bye I love you Quinceañera Te crees la muy muy Te crees la muy muy Te pones minifalda y te crees la muy muy La canción de Emily Se cree la muy muy Pobre Emily Cómo la hago renegada Digo te crees la muy muy Me encanta esta canción Bien que le queda a ella Ella se la cantaba antes a la Mari Ya no Ya no es de la Mari Ahora es de Emily Te crees la muy muy Ahora sí voy a manejar Hasta llegar hasta las residencias Y nos vemos allá En un ratito porque La manejada y el tráfico Escuela bla 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 Ya saben ya Ya llegamos A la residencia Esas casas de aquí les digo que están bien pegaditas Miren Esas parecen apartamentos Bien pegaditas que están estas casas Miren Ustedes creen No hombre Ya voy a recoger a Wayne Gracias a Dios ya acabé de trabajar Ya tiene rato que salí Este Venía manejando Y por eso no No grabé Luego luego saliendo de la casa Pero este Ya llegué aquí a la escuela de Wayne Ahorita voy a pasar por él Y ya son las 3 de la tarde Y pues ya después de la escuela Ya saben La rutina de siempre llegar a la casa Ya llegué a la casa Y aquí estoy descansando con mi Rita A ver a mi Rita Bella Y este Ya son las Ya creo que son las 4 y media Tengo un desmadre aquí en la cocina Nada más que ahorita lo voy a limpiar Le voy a descansar primero un rato Desmadre de cosas que tengo en la mesa Trastes que tengo que limpiar y acomodar y todo eso Mi Rita ¿Qué está haciendo? Mi Rita ¿Cómo te fue tu día? Me gusta que le ves el cuello Ven estos adornitos que tengo aquí Compré este para pintarlos Porque quiero que se vean doraditos Entonces voy a llevármelos afuera y los voy a pintar con este color dorado Y estos también los voy a pintar color de este color Ahorita me voy a llevar estos primero Ya está listo este Y así como se ve A lo mejor aquí no se ve muy bien Miren Se ve más bonito Doradito Ya pinté esta otra Y quedó más o menos Tiene que quedar perfectamente Nada más que se vea ese color Oh, aquí me faltó Abajito Ya acabé de pintar mis cruces Y es así como se ven Se ven más bonitas ese color Y miren mis velas Les puse esos adornitos Maripositas Y brillan muchísimo con la luz Y el color casi no lo agarró muy bien Pero así los voy a dejar Poquito Se ve que este Se le ve poquito rojito Pero ya no le di otra pasada Así los voy a dejar como quiera Y también este lo pinté Así que así se ve Como cambia Con una manita de gato Emily no llegó a la casa Se fue con una amiguita Después de la escuela Y ahorita voy por ella apenas Son las 6.18 Y yo quería ver la Rosa de Guadalupe Y no me quedé Y se miraba buena Pero tengo que ir por Emily Ay, Emily, Emily Ni modo Ahí después la busco por internet En el episodio que estaba viendo Miren, por eso no me gusta Venir al gimnasio Los gimnasios En las tardes Porque está llenísimo Se ponen parking hasta acá De este lado De que está lleno, lleno, lleno Te voy a enseñar Miren Como está de lleno Oh no Esa es una tragedia Oh no Por eso me gusta venir a las mañanas Porque eso Así como está Jamás Jamás Haces ejercicio a gusto Por eso no me gusta venir Nada en las tardes Ay no, pero que bárbaro Yo no sé como la gente Puede estar ahí metida Tanto con tanta gente así Yo siento que me ahogo Oh my god They've got roof And now I think they're coming after me And now I think they're coming after me Oh my god Oh my god I'm so scared I have to take one more I think I'm looking up And I have a very good kicking on my neck Oh my god Oh my god Oh my god Hi Ariana Hi Oh she's so cute She looks like a bunny Yes She's so pretty She's so pretty Not as pretty as me Yeah Psyche She's so pretty Psyche Psyche Para las niñas Me voy a comer estos ricos flautas que son de ayer y están quemaditas y así me gustan a mi Es recalentado de ayer y le puse queso, crema, salsa verde, verdura y sol de pollo Provechito a todos que vayan a comer What? Ya que bonitos Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando no sé qué más siento que me estoy enamorando Buenos días como amanecieron Yo amanecí feliz Y contenta, bendito Dios Otro día más de vida Estoy a punto de cambiarme ¿Saben qué? No sé si les dije ayer Me toca ir a trabajar otra vez el día de hoy Miércoles ¿Es miércoles? Oh Dios mío Trabajé ayer martes Y otra vez hoy me toqué a trabajar La muchacha del La muchacha me habló Me mandó un mensaje ella que si podía ir hoy Entonces Ellos son así Yo no estoy segura cuándo voy a ir Solamente hasta que ellos me mandan un mensaje Más la muchacha esta de los martes Pero ahora me hablo el miércoles Este Ella siempre casi me dice Puedes venir el martes Puedes venir el miércoles Puedes venir el jueves O sea, ella no tiene ningún día Seguro y específico De que yo vaya a limpiar su casa Es a como ella se sienta A como ella me llame El día que ella puede Es cuando me llama Y ya pues me avisa un día antes O dos días antes Y yo le digo Oh, sí, sí puedo ir O no puedo ir O así, ¿verdad? Entonces Así es mi trabajo A veces no estoy segura cuándo vaya a trabajar Y a veces sí La del viernes siempre Eso es siempre segurito Que los viernes tengo que estar ahí Siempre Siempre, 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 siempre Yo tengo que esperar a que me llame O a que no me llame Yo tengo que ir a fuerzas Y la del lunes Pues también sé que tengo que ir todo el tiempo Todos los lunes Pero hay veces que sí me dicen Hey, no vengas este lunes Y ya Pero a esta muchacha siempre Me cambio los días Pero bueno, voy a cambiarme Porque ya 10 minutos más y nos vamos Les voy a enseñar A las muchachas Oh, las muchachas guapas ¿Qué está haciendo hija? Cambiante los zapatos Aquí está a Brianna Oh my God She's doing her makeup She looks pretty Está haciendo su maquillaje a Brianna Y Emily se está relajando Miren el desmadre que tiene No mucho ¡Eh! ¡Ay, Rita! ¡Ay, bicho de Rita! Nada más me ve y me ataca Ya nos vamos, Emily Ya me voy a poner mi pan Y ya nos vamos Esta Rita nada más me ve y me ataca No puedo pasar cerquita de ella Porque ya Ya se me avienta y olvídense Voy a cambiar Oh my God Parecen chivas con ese chicle ¿Qué? ¿Emily? ¿Emily? Oh, wow Emily Sounds so bad Oh, Dios mío Tengo una vaca atrás de mí Emily No más que ese chicle así Cochina Vamos a ir caminando Sí Está demasiado longe No, estás loca Oita está se bajando aquí Está demasiado longe Ariana se quiere ir caminando Y Emily Está demasiado tarde Vamos a ir caminando Ok Ok, aquí Go walk Right here Go Bye, Ariana Bye Bye Emily Ya viajé a las muchachas del coro Oh Este Ariana se quedó a dormir con nosotros En la noche Fui por Emily a su casa Y dije Ay, please Que we can spend the night Please Puedo dormir en tu casa Me puedo quedar a dormir Y dijo, ok Y se quedó en la noche Me la traje Como quiera Pues tienen que levantarse temprano Y van a la misma escuela Entonces para mí no hay problema Ok, ahora sí Vámonos al cielo Vámonos a trabajar Me toca ir a trabajar lejos Así que la manejada está lejos, lejos, lejos Vámonos Ya llegué a la casa La muchacha iba para allá a caminar con su esposo Hacen bastante ejercicio Caminar Camina mucho Porque siempre que vengo Siempre la encuentro caminando Y ahorita encontré su Su tapete como para hacer yoga Hace bastante ejercicio Está bien flaquita Yo creo que no va al gimnasio Solamente es su rutina en casa Y en verdad que hasta en casa Se puede tener así como Flaquita, bonito cuerpo Así que no hay que dejarnos Hay que hacerlo si quiere en casa Yo también voy a empezar a hacer Poquitas cosas en casa Cuando no tenga ganas de ir a hacer ejercicio Al lugar ese Puedo hacerlo en casa Y lo mismo Es saludable también Ok, llegué Voy a bajarme porque Entre más platico Más se me hace tarde para salir ¿Qué es eso? Tiene como perritos Hola Kitty Tienen un chingo de gatos también Ay, un perrito Aquí está su casa Miren, está bien bonito Se las voy a enseñar así de rapidito De rapidito se las voy a enseñar Miren, su casa es como una cabaña Cabaña Uy, se ve oscuro Miren, esta es su casa de ella Es como una cabaña Y tienen bastantes cosas como de venados Búfalos Acá tienen una cebra Miren esa cebra Todos lados tienen cosas así como de cabaña Muchos animales Miren, miren este tigre Está bien bonita Está bien bonita Es una cabaña Ok, voy a apurarme Hola de nuevo Por fin ya acabé de trabajar Voy rumbo a recoger a Wayne Porque si alcanzo Cuando hay veces que no Acabo a tiempo para recoger a Wayne Le digo a mi suegra que me lo recoja Pero si alcanzo Son las 2.17 Y sale hasta las 3.30 Entonces si llego a tiempo Pero bueno, estoy cansadísima Ahorita lo único que pienso es llegar a casa Y echarme un buen baño con agua calientita Y descansar toda la tarde Y ya Ok, voy a manejar porque hay mucho tráfico Que bonito es el amor Y con placer a tu pareja Que bonito es el amor Ya Remember all the things that you and I is first Now you do an example there Remember all the things that you and I is first You got me got like this Boy, if you say anything you want I don't give up No one else can have you I want you back Want you back Oh, want you, want you back I broke it up thinking you'd be crying Now I feel like looking at you flying I want you back Want you back What, want you, want you back Oh, 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 oh I thought you'd still be mine When I kiss you goodbye Oh, 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 oh And you might be with her But I still have your first I want you, want you back